Desde el 16 de diciembre hasta el pasado 6 de enero, en todos los turnos y en distintas zonas de la ciudad, fueron instalados puntos de verificación, prestando una especial atención a los lugares donde se celebraban los tradicionales almuerzos o cenas de las fiestas navideñas. Los resultados finales indican que fueron realizadas 207 pruebas de alcoholemia, de las que 16 derivaron en sanciones administrativas, 17 en la apertura de diligencias judiciales por superar los conductores el límite establecido de consumo de alcohol para ser considerado delito, la detención de una persona por negarse a ser sometida al control y otros seis positivos por consumo de sustancias estupefacientes que conllevaron las correspondientes sanciones.